Bienvenidos a la presentación de la séptima edición del Festival Cabo de Palos, que se va a realizar los días 16 y 17 de agosto en la mejor ubicación posible, desde mi punto de vista, la mejor ubicación que ha podido tener un festival de verano, que es la zona del enclave del Faro de Cabo de Palos. Y bueno, dar las gracias a todos por asistir, María del Mar y Rafa, que me acompañan de la Concejalía de Juventud, me acompañan por parte de la organización del festival Sergio González y José Luis Ruiz, que son los directores de este festival. Me comentaban ayer, que estuvimos hablando un rato por teléfono, que esta séptima edición estaba muy aclamada, que Sergio va por la calle ahí en Cabo de Palos y que la gente le demanda año tras año este festival, por lo cual es señal de que año tras año la gente lo quiere, le gusta, y, bueno, este año una apuesta más por esta séptima edición, que, como digo, vamos a realizar el 16 y 17 de agosto. Esta edición va dedicada a la concienciación del mar menor. Contamos con el apoyo de ANSE para…, bueno, para esta concienciación, que ahora Sergio nos va a explicar un poco más en qué consiste, se van a realizar una serie de charlas de concienciación, actividades con niños. Todas las actividades y todos los conciertos que se realizan son gratuitos, por lo cual juntamos una actividad gratuita, cultural, deportiva y de concienciación, por lo cual es un festival que es muy completo. Y, bueno, aunque el festival ahora nos van a comentar, contamos con los principales grupos emergentes de la región, cada año mejor, mejor y mejor. Este año contamos con un cabeza de cartel, por así decirlo, que es perro. Ya no es un grupo emergente, es un grupo más consolidado. Y, bueno, como digo, aunque la música es el principal reclamo, hay actividades deportivas, actividades familiares, actividades turísticas. Digamos que el enclave del faro permite que no solo la música sea el atractivo, sino que la gente quiera venir por visitar todas las zonas turísticas, por las actividades familiares, por todo lo que engloba el festival. Y, bueno, la verdad que creo que es un atractivo turístico muy importante, en un momento idóneo. Quiero agradecer tanto a la concejalea Juventud, que represento hoy, al Ayuntamiento de Cartagena por el apoyo, y a Plan Out, que hace una apuesta por este festival muy importante, y desde mi punto de vista lo hace de una forma muy seria. Y complementando, ya no solo centrarnos en la música, sino que tiene interés por la gente joven, por la concienciación, por la actividad deportiva y por echar una mano en todo lo que se puede allí en la zona. Gracias al Ayuntamiento de Cartagena, la alcaldesa a su cabeza, al concejal, a la concejalía de Juventud, a la hermana Rafa, Tere, José María, que siempre tienen a bien ayudar a este festival, ayudarme a mí en todo el follón que doy, realmente. O sea, que estoy muy agradecido. Y nada, como comentaba el concejal, realmente el festival abarca, como que tiene el principal reclamo, como decíamos, la música, abarca todo este tema de la concienciación medioambiental, de la cultura, de las charlas para el tema infantil, y bueno, es lo que creo, el tema deportivo, por supuesto, ocio, y es lo que creo que ha llevado a este festival al sitio donde está, porque realmente complementa todo lo bueno y lo atractivo que tiene la zona, y más concretamente, pues Cabo de Palo. Creo que, a ver más, la empresa privada tiene que hacer apuestas sobre este sentido del medioambiental, de la cultura, para seguir poniendo a la comarca de Cartagena en el mapa, porque se puede ver que, tanto a nivel local como a nivel turístico, la gente demanda más este tipo de cosas y están más interesadas y realmente hacen que, como se dice aquí también, pues que la calidad de vida que se tiene aquí en Cartagena, pues que sea mayor. Como decía, como reclamo tenemos a la música, tenemos bandas emergentes y consolidadas de la región de Murcia, también como es Perro, Pop for Mars, los pedriñanes, tenemos grupos también que están destapando, que están despegando mucho a nivel nacional, con todo el tema de este indie underground, como son los yolos, como es Aiko, como es Sofía, y luego también lo acompañamos, como decía, con todo el tema deportivo, de lo interesante, de lo chulo que se puede hacer en Cabo de Palos, como son rutas en Calla, vela, bautismo de buceo, en Norkel, la llamativa visita al faro, que lo complementamos también, como digo, con acciones medioambientales, que este año nuestro máximo colaborador ha sido ANSE, que tenemos charlas de conciencia sobre el mar menor, vamos a trabajar sobre el proyecto que están haciendo las salinas de Marcha Malo, con talleres infantiles, para saber todo el proceso este de la sal, charlas también, sobre todo, por el tema de concienciación del mar menor, de la problemática que tiene y las acciones que se están tomando para poder salvar de una manera, que bueno, que no está mal, pero bueno, seguir apoyando al mar menor, todo también lo seguimos acompañando luego en el recinto, con toda la oferta gastronómica que llevamos con el tema de los fustracs y tal, y luego también el tema del market artesanal, que también apoyamos un poco al pequeño artesano de la zona, dándole un espacio que creemos bastante interesante ahí en Cabo de Palo, donde pueda también exponer su arte. Es lo que digo, que todo este conjunto de ingredientes es lo que hace que al final el guiso de la paella salga buena y que a la gente le guste y quiera que cada año repitamos y sigamos haciendo el Cabo de Pop. Nosotros estamos muy contentos, estamos muy orgullosos, hay que agradecer siempre al público también que nos apoya, tanto personalmente como por redes y tal, y nada, intentar seguir haciéndolo bien, marcando esta línea, esperamos que el año que viene podamos seguir apostando por hacer el Cabo de Pop un poco mejor, si podemos.